Hola como estan todos yo soy Manzio Ocampo y en el video de hoy vamos a hacer el review a la consola Xbox One S Esta consola se puede poner horizontal o verticalmente en cambio la Xbox normal solamente se podía poner horizontalmente Los puertos son entrada para ethernet, entrada para audio óptico, entrada auxiliar, dos puertos USB, un HDMI in y un HDMI out y entrada para conectar la corriente Su interfaz esta dividida en cuatro Inicio, mixer, comunidad, entretenimiento y tienda Ahí podemos encontrar todo lo que queramos muy fácilmente Podemos acceder a los menús desde el botón de Xbox Podemos encontrar nuestros juegos y las aplicaciones que mas queremos En la parte de tienda podemos encontrar juegos, películas, series, aplicaciones como Netflix, Spotify, Hulu Espero que te haya gustado mucho este video Si es asi recuerda suscribirte y darle like para que no te pierdas ninguno de mis videos Yo soy Manzio Ocampo y chao